Hola, buenos días nuevamente, buenos días, aquí estamos otra vez con ustedes Este... bueno, el día de hoy les va a poner un video list porque ella hizo un video y hoy se les va a poner, solamente que quise... quise salir un poquito para... porque la vez pasada les comenté que no estaba seguro que les había mandado las gracias a todos y pues en realidad yo sentía como que algo... no te decía Calle, siento como que ayer... Calle, estoy seguro que le mandamos a todos porque... pues llené una hoja pero yo como que ya sentía como que alguien me faltaba, no estaba segura así porque dije ay no, qué pena, si alguien se me olvidó y bueno, ¿y qué creen que se me olvidó alguien? como se me llenó la hoja, anoté en otra hoja ¿y qué creen que se me olvidó la prima José? se me olvidó doña Leonor Nava y bueno, este... y así que pues estoy aquí para darle las gracias a la prima José y a don Horacio que ahí también nos apoyaron bastante a Leonor Nava también, este... a la doctora Vivi de California que también, este... no le había podido mandar como les digo, se me olvidó el vecino en la otra hoja pero aquí estamos José, muchísimas gracias doña Leonor, muchísimas gracias Dios la bendiga por todo, por sus detalles a la doctora igualmente también, muchísimas gracias este, Dios la bendiga y le multiplique mucho, mucho más todo lo que han hecho por nosotros y pues aquí estamos así que pues... y las coronas también ya se me olvidaron las coronas iba a meter mi cuchara sí, no, tú dime, tú dime es que no se me olvida de verdad sí, a las personas que... sí, hay este... coronitas que le mandaron a Kevin les voy a ser sincera a lo mejor, no, en realidad no sé quién se los mandó no sé quién le mandaría las coronas a Kevin porque se los juntaron en el panfión a las coronas como tres o cuatro algo así y alguien más trajo coronas aquí también no te acuerdas de los nombres sí, a mí me dijeron que me había traído pero ¿qué me dijeron que me había traído? la verdad no me acuerdo nada me acuerdo pero bueno las personas que trajeron las coronas ellas saben quiénes son y quien haya sido muchísimas gracias Dios la bendiga estuvieron muy bonitas este, a mí me gustaron de hecho Higuitos parece que no nos dijo el nombre de las personas sí, en el video yo la verdad no me fijé para serles sincera yo la verdad no me fijé del nombre y este solamente mire que están muy hermosas muy bonitas y muchísimas gracias también a esas personas este por todo su este ahora sí que por el lindo detalle por su pues no sé ay no sé ni explicar pues pues agradecerles pues ya sabes que no no tienes las palabras sí y no hay palabras para agradecer estos pues todo ese apoyo que te dieron las personas la familia y los suscriptores que te quieren tanto este pues gracias también y también trajeron flores aquí en la casa macetitas de flores este también muchísimas gracias y Dios los bendiga y pues que les multiplique todo eso saludos y saludos para todos y José discúlpame de verdad discúlpame yo sentí pena este porque dije porque dije ay José cómo se fue pasando y la señora Leonor y acá las demás pues las demás que se me quedaron porque por más que estaba allí pues no me recordé después y espero que no se me haya olvidado alguien más hay que te venga la mente y recuerdes pues ya la verdad déjenme decirles no tengo mente mente para bueno cállate cállame mira las niñas van a continuar con los videos las niñas sus hijas le van a ayudar a hacer videos pues ella dice que no le excluye ahorita como que no me salen las palabras y si quiero decir algo en el mismo instante se me se me se me bloquea como que se me bloquea la mente y pues ahorita dijoles que ella iba a hacer y el que va a hacer ahorita lo va a subir a un lugar bueno aquí junto con él prima espero que vengas pronto creo que oí por ahí que vas a venir pronto prima José para que estés con Lena un tiempo ya que pues yo me voy a ir pronto también verdad para que José ella siempre viene y estar aquí con ustedes y Horacio creo que ahorita van a venir pronto pero porque don Horacio está enfermito y entonces no sé que estaba llevando José el doctor no sé que algo de ir a médico acá algo así entendí no sé muy bien pero ahorita lo estaban atendiendo allá don Horacio y pues esperando en Dios igual que se encuentre bien también que ya esté mejor y pues muchísimas gracias de verdad Dios los bendiga fíjate a pesar de que también ahí se andan con sus enfermedades todavía nos apoyaron bastante y pues gracias gracias don Horacio esperando que ya esté mucho mejor y que se componga pronto para tenerlos aquí nuevamente te mandamos todo nuestro amor José Horacio te recuperes pronto primo pues yo te digo primo porque pues eres esposo de mi prima hermana y te queremos como un primo y deseando que la Virgen te ayude y Dios verdad que todos nuestros mejores deseos para ti que te mejores te queremos ver aquí solamente quería pasar a saludarlos y agradecerles y muchísimas gracias Diosito me los bendiga y aquí los vamos a dejar con lo que Liz va a continuar y espero y les guste yo la verdad ni sé que les grabó porque no estábamos salimos de un mandado y ya cuando llegué Liz me dijo que había hecho un video de comer de comer cuando dice la oh ahí está la verdad oh pues como de no lo hemos visto hola buenos días como están espero que todo mundo se encuentre bien yo aquí les voy a hacer un video este mientras mi mamá se recupera por lo que está pasando ustedes ya saben que está pasando aquí verdad que pasó bueno que pasó más bien este yo voy a hacer un video de lo que voy a hacer de lo que voy a hacer ahorita y bueno hay muchas personas que me piden que mientras grabe yo hay personas que les gusta verme grabar este bueno voy a hacer eso que me pidieron y bueno ahorita les voy a mostrar que es lo que voy a hacer voy a cocinar y hacer unas cosas que ahorita les voy a mostrar todo lo que voy a hacer y voy a platicar con ustedes y así y bueno este ahorita les muestro más y voy a traer las cosas que voy a ocupar este bueno estrellita acá estrellita me anda ayudando verdad estrellita ella está lavando los ojos perdón que se mire oscuro porque estoy grabando con otra cámara este y aquí estrellita me está ayudando verdad estrellita y bueno yo voy a guisar acá ahorita les vamos a mostrar y como pueden ver aquí tengo unos nopales que voy a cocinar ahorita este tengo más acá las percillas vienen despedazadas y los voy a cocer con honguitos miren los honguitos que están aquí les voy a echar honguitos ahorita van a ver cómo voy a hacer estos nopales que a mí a mí la verdad me encantan los nopales con huevos así doraditos miren yo con comer yo con comer frijoles frijoles con una salsa de melocajete y chicharrones así o carne dorada a un lado eso es mi comida favorita eso me hace mucho o frijoles de olla que esos me encantan que ahí no la cambio por nada a mí me gusta mucho la comida así casera pues la que yo como me encanta esta comida o sea si no me sale bien ese video ahí les pido disculpas de verdad es que a veces es que a veces casi siempre se me ha ido al avión y el avión digo yo y pues no sé a veces no sé ni ni qué decir hay disculpas de eso y yo tengo acá los huevos los huevos que le voy a echar le voy a echar todos estos estos voy a dorar en esta manteca perdón en esta cazuela ven ven como vamos a tomar el wifi este en esta cazuela primero primero los voy a picar y bueno se ve muy solo verdad nada más estamos estrellita los niños y yo pues nada más nosotros mi madre ahorita salió mandado no tarda en regresar este ella no está ya voy a guisar por si llegan a por si llegan a a venir ya que está la comida estoy lista para que no cocine porque cuando uno sale por ejemplo por allá sea donde sea un lugar llega uno como a la casa como enjaquecado como ay no sé si me entienden esa palabra o sea como de mal humor o no sé cómo o sea como cansado pues y con ganas de dormir y sin ganas de hacer nada así llega uno aquí a la casa y por eso es que voy a empezar yo a cocinar y les voy a hacer video espero y les guste les vuelvo a decir les vuelvo a repetir dijera mi tía bueno ahorita les muestro más vale bueno pues aquí ya tengo los nopales los que ya ya los piqué y aquí están y acá están los hongos que voy a lavar ahorita este y bueno ahorita les muestro cómo voy a guisar estos nopalitos bueno aquí ya le eché los nopales huevo a los nopales como les dije este y bueno aquí ya estoy cocinando y ahorita les muestro ya cuando sabe todo ay bueno miren aquí ya tengo los hongos para partirlos porque ay porque los voy a echar a la a acá ay perdónenme que se va a ver el wifi a los nopales aquí le voy a echar unos calientes ya le eché cebollita y todo ay ahorita voy a echar estos hongos seguimos ahorita miren como pueden ver aquí voy a hacer un agua de guayaba este ya lo voy a moler aquí en la licuadora y ahorita le echo un poquito de agua para que porque la voy a hacer agua y ahorita le voy a echar un poquito de azúcar y ahorita les muestro le voy a echar y listo y todo para tomar agua de sabor guayaba a mí me encanta bueno ahorita seguimos tía venga a ver mami como me salió el guiso ay ya está lo salió buenas tardes ya me salió ya me salió ya me salió ya me salió voy a agarrar un ya se me encargo nopalitos con huevito si eh hongos también ah champiñones ajá con hongitos ay la madre se me chamuscol huele a plumas a plumas a ver mmm qué rico qué le pusiste eh sal y los oreos y huevos y cebollita ajá y ya también rico y con una salsita de morcajete o qué sí con una salsita de morcajete que era muy chiles de vinagre pero ahora se puso Liz a cocinar porque nosotros andábamos por allá fuimos al pueblo a comprar las cosas del picnic dicen los niños verdad no me dejan de paz con el picnic y vamos a ir al arroyo sí nos tenemos ahí con nosotros sí ya viene la tabecita aquí ya no ha ido mucho sol para a ver buscar un lugar bonito sí ah bueno que para los libros un ratito ahí en el video de mi tía ¿cómo se llama tía? calle y familia ¿verdad? calle y familia calle y familia se llama su blog ¿no? ah sí la calle y familia ahí vayan a ver el video me conocen todas mi amor sí para que le vayan a ver el video del picnic ah del picnic sí se los debo a mis niños porque dicen que no es bueno uno prometer nada y si promete uno hay que cumplir ¿verdad Liz? sí yo les dije me pidió Arielito pues que querían un picnic y ok mi amor pero pues no teníamos nada aquí teníamos que salir a comprar y ahorita pues les traje lo que me encargaron que uvas que chetos que papitas y ya pues ya también traje el jamón el sándwich y los jugos y para a ver cómo no la pasamos con ellos para que se les traigan un rato bañando y comiendo y sale más hambre ¿no? sí bañando bañando y comiendo pues ya me ahorita van a estar los sitomáticos pues ahorita les muestro más bueno aquí estamos calentando ya tortillas este ahora mi gente aquí estamos comiendo los palitos con huevo y champiñones que cocinó Liz y le quedaron muy ricos ¿no le faltó sal o algo tía? nada quedó muy rico rápidame la cucharita le demote ahí ahora estamos comiendo aquí adentro de la cocina gracias por este sí porque es que hay muchas moscas y aquí una sí aquí ya se metieron pero allá hay más moscas gracias Liz de nada tía gracias por nosotras mami de nada te quiero mucho te adoro yo también lo sé bueno vamos a ver para acá agua que preparé agua de guayaba este aquí tenemos también a la tía Claudia también miren la salsa que hizo miren aquí está la salsita específica con los palitos ¿me quedaron buenos los palitos? muy ricos bueno gracias gracias por calificar mi trabajo gracias mami pero no la tía de nada encantada bueno y aquí estamos yo comiendo una galleta el día de hoy no es temprano Anterita saluda al público está cantando saluda al público hola aquí está barriendo mi niña me está ayudando con el crecer de la casa perdón 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 disculpen déjenme acabo con la galleta bueno como pueden ver les quería contar miren cuántos granitos me están empezando a salir miren no sé se me está llenando la cara de granos me salieron nada más de repente no sé por qué y miren cómo me van a ver ahora me van a ver toda como granosita la cara media granosa bueno y ahorita el día de hoy les quiero mostrar este lo que vamos voy a cocinar una carne de puerco para para nosotros voy a cocinar el día de hoy carne de puerco hay tomates estrellita hay tomates perdón que me mueva mucho pero es que siempre que me pongo a grabar estoy cami no las enseñe tengo short estoy camini 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 no sé por qué porque pues obvio estoy como hablando y pues me agarra la de andar camini camina o si no estar moviendo las manos no sé por qué siempre tengo como esa maña se dice y pues siempre así y ahorita aquí vamos a barrer el patio y vamos a hacer unas cositas que ahorita les muestro que les vamos a hacer y bueno ahorita este seguimos con más solamente el día de hoy quiero terminar el video y espero que todos se encuentren bien ahorita les muestro miren el día de hoy me trajeron unos taquitos aquí bien ricos y también allá mis hermanas allá tengo mis taquitos que nos trajeron de bejucos mis papas y bueno yo aquí estamos comiendo estos ricos tacos de de que estrellita de campechano y las salsitas bien ricas que hacen y mi coquita chiquita bueno seguimos bueno pues aquí ya vamos ah ya estoy llenita de los tacos que me comí y aquí estoy con mi hermana y ya estamos cocinando la carne de puerco para comer en la hora de la comida y vamos a poner unos frijoles no sé tal vez tal vez y bueno miren ya está bien doradita ya se está empezando a dorar mmm que rica a mi me encanta dorada con una salsita miren y ya ahorita nada más la vamos a sacar porque nada más la vamos a dejar doradita y bueno y voy a poner un frijolesito que sale hola voy a empezar ya a poner los tomates para cocinar la carnita de puerco que les dije nada más que les estoy sacando algo nuevamente porque está como muy pasado pasado como se maduraban mucho los tomates y les estoy quitando eso porque como no ve que dábamos como miran las relaciones a las personas que nos acompañaban y comprábamos a tomar así como por ejemplo cuando iban a ocuparte para las tortas o tostada, sándwiches por eso y por eso es como que se nos pasó de... porque comprábamos muchos tomates para no comprar por cachitos como se dice aquí y sentamos que como miren y como fueron los primeros de abajo se aplastaron se aplastaron y ya saben que me voy a poner estos para poner la carnita que ya salió o sea hace un rato les mostré estoy limpiando porque también lo hace a ver y tu estrellita yo yo soy la camarógrafa de hoy este bueno y voy a echarle todo a ver si no jo mija no se va a poder comer pican mucho esos pican mucho si pican bien harto son serranos no mija son muchos echarle unos tres bueno depende de los tomates andale si escuchaba puro aceleron puro aceleron si pues porque te digo iba bien recio o es que es que se aceleraba mucho miren que bonito esta todo verde verde escucheo o silbaro a ver con la vitamina B la curva más la de arriba qué bonito se ve verde cuando esté seco miren el rillito lindo está bien limpio bueno para bañar miren qué lindo qué bendición de dios me gusta verlo así lleno de agua es que es que es que hay prisa puede ir hay que a prisa ver hermana no es cierto me gusta la velocidad a mí también sí pero ya que nos damos uno no 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 es que por eso manejo lo que me sé controlar está lleno y por eso estaba media boba la moja la amurrasia o despacio puro tierra caliente ay 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 aquí me Malvi llegaron tus hermanas Malvi ya Liz qué estás cocinando ya voy a empezar a cocinar voy a echar los los ajos este los voy a moler es el que le da sabor a la comida y qué más le vas a echar ajos comino pimienta y clavos pimienta y clavos hi niños digan hi papi hola hi me voy a echar clavos que les dicen aquí clavos a ver qué tanto le pones hijo tú no es mucho no es porque es harta carnita ah ok sí depende de todo lo que sea y pimientas pimientas ay no más así y y vamos a ir para abajo ándale estas bolitas sí son pimientas estas pimientas ajá y bueno y déjenme esto por ejemplo y vamos a ir a la comida y ahí está ojalá y me quede rico como le salió a la otra vez de bueno oye Liz y por qué lo mueles en el molcajete y no todo en la licuadora ay porque me gusta que en el molcajete y sale queda como más molinito y en la licuadora como que quedan todas este las pimientas enteras y luego cuando me las paso en la boca me queda el saborcito ah ok es que la licuadora no las alcanza a ajá a moler a moler bien y menos los cominitos que están más chiquititos ajá eso no los mueve sí yo también hago esto así de a veces también sí así lo voy a moler también está ayudándole a su mami a ver cómo me sabe ahora no me quiso dejar cocinar a mí no no sí y puse los tomates que les dije ya los voy a revolver aquí y voy por ahí bueno este ya voy a ya acabé de moler el bien revolvido el ajo pimienta y comino ahora le voy a echar el agüita del tomatito para que ah la carne ya se está dorada y lo voy a hacer así ay no le echaré no traje la cuchara voy a tomar uy su carne ya dorado dorado dorando mi huechita miren ya está color de hormiga como digo yo ya está lista ya comida de roma bueno deja la tapo para que comida siempre mexicana los niños ya tienen ya están esperando la comida le falta poquita leña ¿no hija? sí estrellita vete leña mami niños vete leña y papi corre corre mi amor ay pero me da miedo con los alacranes con los niños espérame voy yo por favor ahhh allá viene mi tía con la leña allá viene mi tía con la leña y apárate qué horror quiero llamar algo porque hay mucha la leña que se agregan ahí no me caes el leña sí la verdad sí y tenemos que ir mostrando que no que no que no que no que no que no está ahí lista ya para que caliente bien la cosa y ahorita voy a echar la voy a echar los tomatitos ya voy a echar los tomatitos ya a ver cómo me sale ese guis yo creo que andas cocinando y acá ya que andas cocinando carnita de puerco en salsa en salsa roja papi de tomate y tomate tomate rojo ah por allá dicen tomate rojo y tomate verde y ya le voy a echar los con mis trajos que remolí a ver si los echemos es que se dan buen sabor a ver ahí está ahí está a ver si no le cae todo en boca y ahorita lo voy a ir a moler ah y lo voy a echar la mitad no porque me va a salir muy simple pero la carne tiene sal mi amor ah pero yo le echo los dos sí yo también le echo los dos sí ok bueno ahora lo muelo bueno mis queridas amigas miren como pueden ver ya está la carnita bien bien doradita color de hormiga como dice y ahora voy a empezar a echar la salsa que hice y ahorita va a dar miren aquí ya está la salsa roja vamos a vaciársela a la carnita a ver a ver me nieve ahí creo que le quedemos que quedó mucha manteca todavía pero la deja de sacar es que le saqué mucha mantequita pero creo que quedó pero bueno yo te le echo agua Y aquí ya va a quedar la carnita Carnita de puerco En salsa roja Espero y les guste mi video